Cuando hay situaciones que se repiten con frecuencia, como siempre estar en una relación con una persona agradable y luego hacer algo que arruina todo, o en los trabajos en los que entro, tengo potencial, me dedico, pero hago algo que afecta mi desempeño y termino dejándose trabajo. Cuando hay este tipo de situaciones repetitivas, podemos sospechar que tal vez hay algún tipo de autosabotaje en proceso. Cuando hablamos de autosabotaje, de estar saboteándonos a nosotros mismos, las creencias, que a menudo son inconscientes, se vuelven conscientes a medida que nos conocemos, a medida que hacemos terapia, a medida que nos desarrollamos. Comenzamos a descubrir que tenemos ciertas creencias limitantes sobre nosotros mismos, pero mientras no sepamos de ellas y no sepamos cómo éstas nos afectan, estarán ahí entorpeciendo nuestra vida. Y no podemos cambiarlas porque ni siquiera sabemos que existen. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tienes tus objetivos, ¿verdad? Quieres tener una relación agradable con alguien, por ejemplo, una relación saludable. Quieres amar y ser amada o ser amado. Pero tienes una creencia de que no eres amada o amado, de que las personas no te aman, que no eres interesante y que siempre serás rechazado. O que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales y siempre te engañarán. Y esta creencia se interpone en tu camino. Esta creencia, que como digo, muchas veces no nos damos cuenta de que la tenemos, porque está en nuestro subconsciente, comienza a afectar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Entonces, si tienes esta creencia, terminarás pensando mucho en ello, desconfiando mucho, sintiendo mucha inseguridad, muchos celos. Terminarás actuando de tal manera que te llevará al resultado de que esa relación no prospere, que no avance y que termines rompiendo con la otra persona. Es decir, que tus comportamientos provocarán que la otra persona termine contigo. Mientras que por un lado querías mucho tener una relación saludable, por el otro tenías una creencia que te hizo actuar en contra de tus objetivos. Quizás ya hayas pasado por esto, ¿verdad? Y tal vez no te has dado cuenta de que ahí está el problema. Entonces empiezas a alimentar ese pensamiento de nunca puedo hacer que funcione con nadie. No logro conectar con alguien de nuevo. Tienes una creencia de que toda relación debe tener siempre esa pasión, ese fuego. Necesitas tener una atracción insaciable por la persona. Y eso también puede ser un tipo de creencia que puedes abotearte, ojo, en el sentido de que no logras vincularte con alguien que es agradable y que tiene los mismos objetivos que tú, simplemente porque no hay esa atracción apasionada que desearías tener. Así que son creencias que interfieren en nuestro proceso de toma de decisiones y de acción y terminan saboteando el proceso. Digamos que tienes otro ejemplo, que tienes el objetivo de ser un profesional reconocido y exitoso. Pero adivina qué. Tienes una creencia de incapacidad. Crees que no eres capaz y que no mereces tener éxito, que no mereces ganar dinero. A veces puedes tener la creencia de que el dinero incluso es algo malo. No es así. Mi libro favorito, digo mi libro favorito porque fue el que me cambió el chip, el que me cambió la forma en la que veo el dinero, mi mentalidad y la escasez y las limitaciones en mi vida, es la de los secretos de la mente millonaria. Este libro puede sonar un poco mal, pero la verdad es que es un libro muy bueno en el que se habla sobre las creencias que tenemos sobre el dinero y cómo las personas financieramente prósperas y millonarias tienen un conjunto de creencias sobre el dinero que facilitan su prosperidad financiera. Queremos ser líderes en todo lo que hacemos. Y con líderes me refiero a dominarnos a nosotros mismos al punto de crear una vida más alineada con lo que somos, con nuestra verdadera esencia. Para así sentirnos más satisfechos, más realizados, más en paz con nuestras decisiones. No vale de nada hacer lo que todo el mundo hace porque funciona. Si al final del día no te sientes satisfecho con tu vida, si al final del día te sientes infeliz, si al final del día estás poniendo en riesgo tu salud mental, entonces una cuestión real es que lo que piensas lo atraes. Lo que puedes imaginar lo puedes crear. Ya has escuchado esa frase. Entonces tus creencias afectan efectivamente tu comportamiento. Si crees que no eres capaz, que no eres lo suficientemente buena o bueno, eso también va a influir en tu comportamiento. Entonces evitarás situaciones en las que te sientas expuesta o inseguro porque crees que no eres suficientemente capaz. Y en este proceso de evitar, solo reforzarás la sensación de incapacidad. De hecho, este libro de los secretos de la mente millonaria me acaba de recordar que hay una parte que dice las personas pueden pensar que la lotería es suerte. Y efectivamente, es un juego al azar. Pero si tú no hubieras tomado la acción de ir a comprar aquel billete de lotería, en aquel momento, en aquel lugar, nada de eso hubiera sucedido. Se entiende hasta aquí que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la magia suceda. Me gusta decir que la vida también es un intercambio. La vida nos dará lo que nosotros le demos a ella. Entonces, si quieres tener éxito, necesitas tomar acción, primeramente. Si quieres amor, tendrás que tú dar amor. Si quieres respeto, tendrás que tú ofrecer respeto. Sin embargo, si no tomas todas esas acciones porque crees que no eres capaz, que es lo que estábamos hablando, o porque crees que no mereces el éxito, si no haces lo que es necesario hacer para obtener el resultado que deseas, entonces, ¿qué sentido tiene? Aún habiendo dado un ejemplo en el amor, y yo otro en el trabajo, repito, que esto se aplica a todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, a la hora de establecer metas, tienes una creencia de que si tienes un trabajo que hacer, debes ser perfecto, ¿no? Porque eres perfeccionista. Crees que si no eres perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. Esta creencia de perfeccionismo a menudo viene de una inseguridad. Si no soy perfecto, entonces soy incapaz. No soy bueno, no soy buena. Solo vale la pena si es perfecto. Pero nada nunca será perfecto, ¿verdad? Y entonces comienzas a procrastinar. No quieres enfrentar esa tarea por miedo, por inseguridad, por perfeccionismo. Te sientes culpable por no haberlo hecho. No logras realizar esa tarea y así refuerzas un ciclo de incapacidad. ¿Qué es lo que te está frenando? Son las creencias. Hay personas que niegan lo que realmente quieren, niegan sus propias necesidades y deseos para evitar experimentar el fracaso. Es triste. La persona puede decir, va, no quiero tener éxito. ¿Para qué quiero casarme? Estoy bien quedándome soltero toda la vida. Ni siquiera quiero tener una familia. Es mucho más fácil negar las cosas, ¿verdad? Para no sentirnos rechazados. Esta es una forma de autosabotaje también, porque no estás admitiendo lo que realmente quieres. Y no estás yendo tras eso. Debido a los miedos y a las cosas que estás tratando de enmascarar. Entonces, si tienes objetivos, necesidades, deseos, admítelos. Admítelos para ti, por lo menos. Y estate dispuesto a luchar por ellos. Mientras los escondas detrás de toda esa negación y te sabotees, eso nunca sucederá. Así que esa es otra forma de autosabotar. También hay otro tipo de personas que son muy inconscientes, ¿no? Tienen el hábito de no terminar lo que comienzan. Comienzan algo y luego abandonan ese objetivo. Esto es muy común también. Tienen varias ideas, varios proyectos increíbles, pero se quedan a la superficie. Se quedan como a la mitad y luego los abandonan. Se preguntan, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué me saboteo tanto? Y muchas veces lo que está detrás es precisamente el miedo al fracaso. El miedo a enfrentar la reacción de las personas si fracasa. Es decir, que hay un cierto miedo a las consecuencias del éxito, por así decirlo. Y esto lo escuché recientemente de una persona muy cercana a mí. Entonces, quizás haya esa cuestión de no sentirse merecedor. Que eso es muy importante. He visto personas que a veces vienen de una familia muy pequeña, ¿verdad? Donde son la primera persona de su familia que estudió, que fue a la universidad y que, digamos, ya está en una condición de vida mucho mejor que todas las personas de su familia, ¿no? De las personas con las que convive y hasta eso puede ser un limitante. Puedes comenzar a sabotear más allá. ¿Por qué? Porque en cierto modo hay una culpa de destacarte mucho, destacarte más allá de tu realidad. Ya he hablado con varias personas así, hasta yo misma. Así que aunque tienes, por un lado, una ambición que te invita a seguir creciendo, hay otra fuerza que es la culpa. Y hay un cierto sentido de que no merezco más. Porque mira, cuántas personas no pudieron, ¿no? Cuántas personas a mi alrededor han pasado por tantas dificultades cuando lo han hecho. Muchas veces incluso mis parientes más próximos dudan de mí. Puede ser, ¿no? No dan de mi potencial. Entonces, a veces, el autosabotaje también tiene que ver con dilemas que vivimos y de los que no somos totalmente conscientes. A veces hay conflictos internos que estás viviendo que son ciertas incoherencias porque crees que no puedes vivir las dos cosas al mismo tiempo. Y estoy hablando de un proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, quieres ganar dinero. Pero en el fondo, en tu subconsciente, piensas que el dinero es malo. Que el dinero corrompe a las personas. Y que cualquiera que haya ganado dinero es una mala persona. Que solo se puede ganar dinero mintiendo, engañando a las personas. Y eso es una incoherencia. No avanzarás teniendo ese dilema interno en el subconsciente. Al igual que la cuestión de querer conocer a alguien y ser feliz en el amor. Pero creer que nadie te amará y que siempre te decepcionarán. Eso también es una incoherencia. Y ahí te encuentras con este dilema que te impide tener claridad. Ser intencional en tus acciones y en tus pensamientos y en tus sentimientos. Es complicado, ¿verdad? Pero el ser humano es complicado. Bueno, en realidad nosotros hacemos las cosas complicadas. Más de lo que son. ¿No es así? Tal vez este video de hoy no haya sido para resolver completamente el autosabotaje. Pero sí, espero que te haya dado algunas ideas y pistas. A partir de las cuales puedes desarrollarte y trabajar en ellas. Recuerda que es posible identificar estas creencias. Cambiar estas creencias hacia objetivos de manera más intencional. Y sin sabotearte en el camino. Sino siendo tu compañero, tu compañera, tu apoyo incondicional. Siendo tu mejor animador y animadora en este proceso. Así que espero que te haya gustado. Comparte si crees que puede beneficiar a tus amigos. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!